Muy buenos días. Tenemos 185 carpetas de investigación, 137 de oficio, 48 por denuncia, y 89 de las relativas al cobro indebido. Ya tuvimos una alta médica de las cinco personas que teníamos hospitalizadas, ahora solamente tenemos cuatro. El alta correspondió a una femenina que estaba en el Hospital General de Balbuena, originaria de Jojutla, Morelos. Se trata de una rescatista que sufrió un golpe debido a la maniobra de una grúa, pero ya fue dada de alta. De las vacunas llevamos 289 mil 195 vacunas aplicadas. Continuamos con 11 albergues, personas pernoctando, 228 personas que están pernoctando. Hoy estaremos retirando ya el centro de acopio de la Glorieta de Cibeles. Será retirado ya el día de hoy. Es un encargo que tiene la Secretaría de Gobierno. La Consejería Jurídica tiene 29 mil 938 asesorías. Llegamos ya a 25 mil 100 actas de nacimiento con el DIF, 81 mil 542 personas atendidas y en el acumulado de apoyos más de 73 mil. Pipas, tuvimos en litros entregados 12.3 millones, 1.116 viajes, tenemos 669 millones de litros en el acumulado. Seguimos haciendo todavía la cobertura por este rastreo que se está haciendo de las fugas hasta regularizar totalmente el servicio. Tenemos 2 mil 627 reportadas, 2 mil 625 reparadas, 2 en proceso. Códigos verdes, 3 mil 800. Seguimos avanzando consistentemente con esta tarea, este programa que ha dado tan buen resultado. Se sigue avanzando con él y seguramente será uno de los que vamos a fortalecer desde el punto de vista financiero. Hoy voy a acudir a la Cámara de Diputados, tendré una reunión con algunos diputados para platicar del Fondo de la Ciudad de México y también para hacer algunos comentarios respecto de Fondem y lo que nosotros consideramos que debiera ser un fondo nacional, un fondo nuevo, un fondo para reconstrucción, un fondo de reestructuración, a diferencia del que se tiene hasta ahora en el país. En la Secretaría de Desarrollo Económico están funcionando las atenciones. En los diferentes módulos nos reportan los módulos de Xochimilco, Tláhuac y Parque de los Venados. Tenemos 100 mil 575 atenciones. El día de ayer fueron 556. La gente sigue asistiendo ahí, mientras tengamos esta afluencia, pues vamos a sostener estos módulos todavía por un tiempo. En los créditos otorgados tenemos 290 ya otorgados y tenemos 329 en trámite. Prácticamente tenemos una estabilización ya en la parte de negocios, de los créditos de negocios. Esto será propio de las cuadrillas que estén visitando, lo que pueda ir dando una suma, pero ya no es porque estamos llegando a los números, básicamente de lo que se habló. Entonces, pues sería difícil que tuviéramos más negocios de los que se censaron. Básicamente estamos llegando a esto, a este número ya atendido. En 17 días de los créditos rojos tenemos 1.433. Se sigue avanzando con los diferentes créditos, las solicitudes de todos y cada uno de estos. Y como yo les dije, estamos preparando tener nuevas formas financieras. Estamos a una semana quizá de tener otro planteamiento que haremos a la ciudadanía y también en espera de esta ley de la Asamblea Legislativa. El día de hoy está el secretario de Desarrollo que va a platicar con ustedes respecto de dos puntos importantes de intervenciones que están haciendo. Uno que es el correspondiente a Tlalpan, con las acciones que se llevaron a cabo el día de ayer, que yo platiqué con ustedes, cómo estamos ahora con esta unidad habitacional de Tlalpan, cuáles son las acciones, qué es lo que sigue. La otra parte, los de Narvarte también, con las diferentes acciones en los edificios de Narvarte, en Repsam, en Morena y todas estas calles donde se han estado trabajando con las brigadas. Y el procurador, para que les platique acerca de las carpetas de investigación, pero también de las otras carpetas que nos han estado preguntando, estas de las devoluciones de los cheques, cómo vamos con estas devoluciones de los cheques, cómo se está avanzando. Y esto es lo que se platicará con ustedes por parte de los dos servidores públicos. Yo espero que haya una reconsideración importante, sobre todo en el fondo de capitalidad y reglas del fondo de capitalidad, que tengamos también una mayor dotación de recursos para FAES, dado que este fondo precisamente permitirá, por las reglas propias de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, permitirá que se haga en el próximo ejercicio, pues también una aplicación hacia la parte de reconstrucción. Independientemente de que se vayan a etiquetar fondos para reconstrucción, que me parecería también muy oportuno, y por supuesto, en el carácter de presidente de Conago, estaré haciendo un atento llamado para varias tareas. Primero, para reforzar también la reconstrucción y apoyo financiero a los estados que se vieron afectados, concretamente y de manera importante, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tabasco, y los que se vieron afectados también por la inundación. Y bueno, pues en lo que corresponde a la Ciudad de México, fondo de capitalidad, FAES, y reforzamiento de las propias tareas, por ejemplo, las que tienen que ver con infraestructura hidráulica. Esto lo estaremos platicando el día de hoy y no quitaremos el dedo del renglón de otras dos tareas, que es salario mínimo y por supuesto también zonas económicas especiales. Esto no hay que olvidarnos, porque estamos hablando de reactivación económica y al hablar de reactivación económica tenemos que volver a tocar zonas económicas especiales. Yo espero que haya, espero verdaderamente que haya una toma de decisión que vaya más allá de cualquier inercia, que lleguemos a algo que está exigiendo el país, que está exigiendo la gente que le viene y por supuesto le vendría muy bien a la economía de México en este tramo y en esta tarea de negociación también del TLC. Yo creo que viene a complementar de manera importante todos estos rubros. Así que vamos a estar hoy con los diputados platicando de esto y muy seguros de que en esta línea que estamos planteando de acción pues debemos de seguir caminando que es no dejar de tener un reforzamiento para la gente. La Ciudad de México todavía cuenta con los recursos suficientes para seguir con esta tarea, pero sí necesitamos un reforzamiento. ¿Cuál sería la cifra de fondo de capitalidad? Pues mira, ojalá que fondo de capitalidad volviéramos a llegar arriba de los cuatro mil millones. Nosotros estaríamos pensando en esto. Y el FAIS, si tuviéramos un reforzamiento que alcanzara mil millones sería muy importante porque hemos estado rayando en 600, 700, 600, 700, 800 que fue un saque importante pero ya no lo hemos alcanzado y me parece que ahora sobre todo por esta posibilidad de la parte de reconstrucción se puede hacer. Además, tomando en consideración las reglas del FAIS desde la Cámara de Diputados se puede direccionar a las delegaciones que tienen la mayor afectación que sería Iztapalapa, Xochimilco, Tlahuac la parte de Cuauhtémoc y por supuesto todo lo que corresponda a la colindancia con Tlalpan algo de Coyoacán que ahí podría ser el reforzamiento importante de este fondo que prácticamente iría etiquetado a la reconstrucción. Aparte de otro fondo yo creo que el Fondel lo que nosotros queremos es que haya una flexibilización de las reglas porque hasta el día de hoy no tenemos nosotros claro qué va a pasar con la Ciudad de México para la reconstrucción. ¿Por qué? porque tienen que subirse a un consejo a una sesión y porque se tienen que recabar las firmas de las contrapartes y porque se tiene una serie de requisitos que van retrasando la efectividad del recurso. Entonces lo primero que vamos a ver es esto es una gran oportunidad que tiene el país para poder revisar el Fondel y actualizarlo y por otro lado crear un fondo distinto. Vamos a plantear cómo creemos nosotros que se puede establecer este fondo y llevarlo a la realidad y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Doctor, ¿no se ha acercado empresarios y empresas de anuncios vocacionales y denuncian que en verano se está tratando de interacciones y que con unas empresas ha sido un laxo y con otras ha sido un laxito ¿qué en la teoría se tiene que ver? Pues no sé a qué empresa se refiera o a qué punto se refiera los criterios que tiene el INVEA están en el marco de la ley y la actuación tiene que ser apegada a la ley cualquier empresa que considere que no se está actuando conforme a la norma que lo denuncie y que nos lo haga saber la instrucción que tiene el INVEA es simplemente del cumplimiento de la ley en varios de los rubros primero los anuncios que están prohibidos por ley segundo la luminosidad y tercero pues obviamente los otros que están fuera de norma aun cuando no expresamente sea la prohibición pues que no cumplan con la normatividad ya sea de medidas de distancias etcétera pero tiene que actuar el INVEA conforme a la norma cualquier abuso que nos lo denuncien y pues nosotros actuaremos se entregó todo pues es lo que yo les platicaba el otro día conforme a lo que dijo el presidente de la república de estas estos seis mil inmuebles esta es la parte de la reconstrucción hay otra parte que se trabaja lo reporta la Ciudad de México por ejemplo iglesias y monumentos lo reporta la Ciudad de México pero eso lo pagan directamente o lo ejerce directamente la federación de eso no nos van a entregar dinero no importa lo que nosotros queremos es que se lleven a cabo las reparaciones pero la digamos la parte de reconstrucción es así pues todavía no la tenemos definida todavía no nos han dicho cuánto es el dinero que se le va a entregar a la Ciudad de México dada su clasificación que en algunos inmuebles alcanzarán cinco mil pesos otros treinta mil y otros noventa mil recuerdo a la tabulación original sí vamos a correr el sábado bien yo me siento muy bien digo bueno voy a correr también el sábado pero la carrera el domingo la carrera el domingo prácticamente corremos todos los días pero los invito por cierto para que nos acompañen a la carrera del domingo esta es una carrera con un simbolismo muy especial en la cual yo creo que al participar pues hacemos esto que es rendir homenaje a quienes estuvieron ahí trabajando rendir también un recuerdo a los que lamentablemente perdieron la vida y aparte apoyar porque va a ser una carrera que va a servir para apoyar directamente las tareas de reconstrucción entonces pues ahí vamos a estar y vamos a participar en la del domingo muchas gracias buen día muy buen día para todas y para todos como lo señalaba el jefe de gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera el día de ayer nos constituimos en la unidad habitacional denominada multifamiliar Tlalpan concretamente en los edificios 2A 3A y 3E que están catalogados con el color verde en cuanto a grado de habitabilidad después de las cédulas de evaluación posísmica la finalidad de constituirnos ahí fue hacer entrega de los dictámenes de estructurales y de ocupación sobre estos tres edificios estos dictámenes fueron entregados edificio por edificio se acompañó de los vecinos para que se recorriera todo el interior y obviamente los departamentos de cada edificio y son dictámenes elaborados por un DRO corresponsable en seguridad estructural debidamente firmados señalarles que de acuerdo a estas a este a los resultados generales de estos dictámenes respecto a estos tres edificios se determinó que estos estos inmuebles no presentan ningún tipo de daño estructural es decir no no representan un grado de peligro para ser habitados están en condiciones de ser habitados y no se pone en riesgo la estabilidad ni la seguridad de los ocupantes de esos edificios ni de los ocupantes de los inmuebles vecinos que es lo que se encontró pues hay aproximadamente un periodo de 30 años en donde no se les dio un mantenimiento adecuado a los edificios de esta unidad multifamiliar y eso ha generado que existan humedad en varias zonas del edificio principalmente por la falta de impermeabilización que se hayan eliminado muchos muros considerados de carga al interior de los departamentos los cuales deben de ser repuestos en su totalidad para generar una carga adecuada y que existan fisuras en diversas en diversas áreas del edificio las cuales tienen que ser tratadas con resinas epóxicas asimismo se observaron que alguna parte de los castillos de remate y de los muros y las escaleras presentan deterioro por esa falta de mantenimiento y que debe de ser reforzados reconstruidos parcialmente a través de elementos de concreto reforzados nuevos es decir estos edificios no tienen evidencia de ningún daño estructural significativo no se solamente se detectaron deterioros en algunos elementos como losas de azotea y muros de escalera consecuencia de esta falta de mantenimiento por instrucciones del doctor Mancera a partir del día de hoy se empieza de manera inmediata con la realización de los estudiantes que se han hecho en el transcurso y esperemos que en el transcurso de esta semana una vez ya también concluidas las labores de acondicionamiento y que vuelvan a estar funcionando las instalaciones hidrosanitarias eléctricas y de gas puedan incorporarse a la brevedad las personas a estos tres edificios señalarles que además se encuentra vecina esta unidad multifamiliar la escuela primaria Fray Eusebio Francisco Quino esta escuela primaria recibió a personas afectadas por el sismo desde la misma noche del sismo y bueno pues hasta estos días han acogido a diversos a diversas personas que han sido afectadas esta esta las personas que están ahí serán reubicadas en un albergue que vamos a trabajar conjuntamente la delegación Coyoacán y la Secretaría de Desarrollo Social y ya se iniciaron las labores de fumigación y limpieza en la escuela Fray Eusebio Quino para que inicie a la brevedad las clases esperemos que sea pasando estos días de conmemoración de muertos en la ciudad asimismo me permito señalarles que como lo instruyó el jefe de gobierno continuamos atendiendo cerca bueno el número concreto son 20 edificios en la colonia Narvarte en la delegación Benito Juárez estos inmuebles atendidos pues están sobre la calle de Morena Nicolás San Juan Anaxáboras Uxmal Vertis Pestalozzi Sánchez Ascona Concepción Beistegui Cuauhtémoc y Repsamen ya se han realizado en 11 de ellos los recorridos los dictámenes y se están iniciando los trabajos y acercamiento para que en 11 de ellos puedan incorporarse a la brevedad a sus edificios cabe señalar que de estos 20 edificios solamente uno está catalogado con el color rojo que es Repsamen 249 hemos realizado labores de apuntalamiento para que se pudiera ingresar para los efectos más urgentes documentos y pertenencias más queridas por parte de las personas afectadas continuaremos trabajando estos 11 edificios se tienen reuniones ya previstas con el Instituto de Vivienda para acercar los créditos denominados rojos para poder mejorar su vivienda y en aquellos que sea factible la Secretaría de Obras intervenir a través de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y los restantes 9 se estarán concluyendo a finales de esta semana y sería lo que yo tendría que comentarles muchas gracias mande usted yo les podría señalar que no hemos tenido un presupuesto adicional lo que estamos haciendo es utilizar el recurso presupuestado yo más o menos hemos hecho números aproximados en el tema alimentario de apoyo a albergues de apoyo a acampamentos de mantenimiento de puestos de atención en las diversas delegaciones y de visitas realizadas una cantidad aproximada de 20 millones de pesos hasta el momento bueno que es que es lo que sucede este ahorita pues veremos cómo está el cierre nosotros tenemos por ejemplo asegurado el tema alimentario hasta el último día de noviembre tendremos que ver cómo vamos a cerrar diciembre para que no se dejen de aplicar los programas sociales entonces eso va a implicar pues algún estudio y algún alcance en el tema de presupuesto que tendremos que hacer nosotros al interior de la mande usted ¿se va a poder hacer y con la otra en el otro los personas que se encuentran aún internadas por el policismo que está concretamente en esta prueba ya la Secretaría de Salud de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría ¿se hará algún tipo de intervención con personas que ahora prácticamente tienen el mejor barrio? Sí, muchas gracias bueno señalar que en el tema de mejoramiento barrial cuando acaeció el sismo nosotros ya teníamos comprometido es decir ya se habían votado los proyectos y se habían asignado los recursos a los proyectos de la totalidad del presupuesto de mejoramiento barrial lo que instruyó el jefe de gobierno es a través de 10 millones de pesos adicionales emitir una nueva convocatoria para que se pueda destinar este recurso a través del programa de mejoramiento barrial aquellos inmuebles yo les llamaría de infraestructura urbana de infraestructura vecinal que han sido dañados es decir se dañaron casas de cultura se dañaron parques jardines camellones andadores dependiendo de la zona y de la magnitud encontramos efectivamente con este con este sitios barriales que fueron afectados entonces estos 10 millones de pesos empezarán a operar a través de esta convocatoria nos estamos acercando para apoyar a los vecinos ya saben los vecinos cómo se organiza cómo se presentan los proyectos entonces nada más estamos acompañando el tema técnico esta convocatoria de mejoramiento barrial tendrá que ser pues ya concluidos es decir asignados los proyectos durante la segunda quincena del mes de noviembre y tendrán que ser concluidos el último día esperemos del mes de diciembre si muchas gracias se me olvidó antes antes de pasar se me olvidó decir nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma S19 que compartimos la Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría de Salud y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF ahí ellos tienen anotados a las personas que están ingresadas en los hospitales para recuperación y en esa misma plataforma nos indican si nosotros como Secretaría de Desarrollo Social tenemos que prestar o como DIF algún programa adicional en el tema de la pobreza señalar que el tema de la pobreza son estados de vulnerabilidad y efectivamente todas las personas que fueron afectadas de los sismos recaen de entrada en los principales seis módulos de medición de la pobreza de acuerdo con Eval a nivel nacional entonces podríamos señalar que muchas personas pues obviamente perdieron acceso a sus fuentes de trabajo perdieron acceso a sus formas de vida o la obtención de un ingreso perdieron acceso a vivienda y a calidad de la vivienda y todo esto pues estamos hablando de sitios por ejemplo en Xochimilco en donde tienen vivienda y fuente de ingresos estamos hablando por ejemplo de las chinampas o de personas que tenían su vivienda y su negocio pues obviamente están en un estado de vulnerabilidad están en diversos aspectos de pobreza multidimensional y obviamente lo que está generando es que tengamos que acercar los programas sociales y los esquemas de mejora en el ingreso para seguir atendiendo esta parte si son afectados si, si están en estado de vulnerabilidad si, si requieren el acercamiento de los programas sociales efectivamente también y si requieren la mejora en el ingreso también sería así ¿La ley de reconstrucción podría empatar a los partidos? Sí la iniciativa que se envió de la ley de reconstrucción trae diversos apartados en donde nosotros tenemos que ejercer de manera coordinada la atención a estas situaciones de vulnerabilidad nosotros incorporamos en el tema del crecimiento social sostenido y el crecimiento social sostenido es combinar los programas sociales con el esquema de mejora en el ingreso esta es la fórmula general la fórmula mundial para el combate a la pobreza que los programas sociales permitan contener y que la persona pueda superar su situación de vulnerabilidad y después un ingreso para que pueda continuar con ese estado de bienestar que la gente se va a hacer respecto a mi situación alimentaria de los adultos y mayores en el gobierno por lo que todos tenemos que se acabe y que se ha continuado la pregunta que se va a hacer concretamente a la comunidad de adultos y mayores no nos diría en todo el problema de cuántos de ellos han acontecido en qué lugar se va a hacer nosotros hemos generado obviamente los aspectos de atención para personas mayores en el pasado recorrido que realizó el jefe de gobierno el día domingo a la colonia Narvarte nos encontramos con un edificio en donde la mayor parte de las personas que ocupaban eran personas mayores entonces lo que nosotros hicimos cuando llegamos pues obviamente es generar la calidad de salud o la calidad de la presión de los servicios de salud generar las opciones de hospedaje y toda la atención con gusto podríamos informar más o menos de todas las personas que llevamos atendidas cuántas han sido personas mayores y a dónde se ha señalado el 70% del presupuesto de la secretaría un poquito más del 70% es destinado a la pensión de personas mayores continúa intacto intacto de acuerdo a la instrucción del jefe de gobierno y obviamente nosotros como principal contacto o primer contacto que tenemos con las personas afectadas las personas mayores lo que requieren es un tratamiento específico para darle continuidad casos de personas mayores que cuando solicitaron su crédito le decían que por la edad no era factible tener un crédito de mejoramiento de vivienda nosotros nos hemos constituido de alguna manera como sus representantes y ese requisito fue modificado para que únicamente se acompañara al acta de un beneficiario entonces obviamente las personas mayores requieren una política diferenciada y especial y con gusto pasaríamos los datos de las personas atendidas con todo gusto claro que sí nosotros señalábamos ya desde la semana pasada que esta semana tenemos que generar todo el apoyo para tener concluido al máximo posible estos tres edificios verdes señalar que se han realizado en los demás edificios labores de apuntalamiento especialmente en el edificio 3B que es el que mayor daño estructural presenta hemos coordinado el establecimiento de tapiales en el área perimetral para tener esa situación de protección civil y obviamente hemos continuado con la demolición del edificio 3B que fue el que colapsó ya realizando retiro de escombros y limpieza del terreno eso es digamos los temas de protección civil que hemos hecho en el multifamiliar en ingeniería civil ya se hicieron los levantamientos topográficos los levantamientos arquitectónicos por la unidad habitacional y por cada edificio se han extraído muestras de los muros para pruebas de esfuerzo en laboratorio estoy hablando de aquellos edificios en amarillo hemos hecho iniciado iniciado el estudio de mecánica de suelos los estudios geofísicos de suelo y los modelos matemáticos que nos permitan comprobar que las estructuras de los edificios pueden ser compatibles con el estado del suelo que está en el multifamiliar estamos en espera de los dictámenes periciales de estructuras e instalaciones para saber qué elementos de reforzamiento sobre todo estructural tenemos que aplicar en estos edificios amarillos y la verificación de las responsivas de los DROs y los corresponsables en seguridad estructural que son los documentos que se entregan que son los documentos que se entregan y que es lo que requerimos como un documento oficial entonces nosotros esperamos que estos edificios amarillos puedan quedar una vez obtenidos estos estudios y hacer uno de los trabajos correspondientes en un plazo no mayor de cuatro meses y nos quedaría pues obviamente el edificio 3B que este pues tendrá que ser sujeto a ver qué es más factible hablando de términos financieros su pues su soporte su reconstrucción con sustento en lo que ha quedado del edificio 3B es un edificio que está en amarillo casi en rojo o su demolición proponer su demolición y que se vuelva a construir y obviamente la nueva construcción del edificio 3B entonces este en estos en estos en estos en estos en estos dos edificios lo que estaríamos esperando es que se pueda se pueda este concluir en un término no mayor de un año señalar que que aquí en el tema en el tema de estos de esos estudios nosotros hemos pedido que sean firmados por un DRO aquí este les voy a les voy a obsequiar les vamos a obsequiar copia de los dictámenes que fueron ayer entregados este obviamente son conclusiones de los dictámenes ¿no? y esto este fue explicado directamente por el DRO responsable de obra de la Secretaría de Obras también y de la Secretaría de Desarrollo Urbano necesitamos contar con un documento de estos por cada edificio que implique la visita de cada departamento para tener ese alcance bueno pues que tengan muy el día con permiso sí es el jueves ¿no? ¿cuándo tenemos previsto la entrega del pan? el dos no es el día jueves este el jefe de gobierno ya nos ya nos instruyó tener tener el evento el día jueves vamos a contar no solamente con la tradicional repartición de pan que se hace aquí en el Zócalo sino la idea es llegar a los sitios con situaciones de vulnerabilidad de la ciudad entonces es compartir es un tema de compartir esta pues esta conmemoración con las demás personas y pues montaremos también una especie de nuevo altar tradicional en donde implique el uso por ejemplo de flores de cempasúchil que nos van a vamos a adquirir también se trata de reactivar la economía de las chinampas y contar con todo el acompañamiento que siempre hemos tenido de los grupos de personas de adultos mayores que ya saben ustedes que se caracterizan como catrinas y con las personas con las que hemos estado trabajando en los sitios de atención como son diversos albergues en fin que se convierta en un encuentro en un encuentro social serían serían para toda la ciudad aproximadamente cincuenta y cinco mil piezas de pan y estamos viendo a ver si a través de algunos donativos podemos acompañar el pan con algo que pueda ayudar a su a su digestión ¿sí? ¿mandé? sí vamos a suscribir un convenio con Canaimpa es un convenio en donde ellos elaborarán a precios pues obviamente especiales estas 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 cincuenta y cinco mil piezas de pan estamos hablando más o menos de un monto total aproximado como de doscientos setenta mil pesos más o menos sí sí es la cámara la cámara asigna a los a los a quienes elaboran el pan a aquellos que elaboran el pan y nos los dan a un precio especial que tengan muy buen día con permiso buenos días a todas y a todos el motivo de la comparecencia con ustedes es para darles cuenta de los avances que tenemos en las ochenta y nueve carpetas de investigación que están iniciadas relacionadas con el cobro indebido de cheques por el apoyo de rentas que dio el instituto de la vivienda de la ciudad de México estas ochenta y nueve carpetas fueron puestas a disposición del ministerio público a través de la contraloría son los que hicieron la revisión previa para determinar alguna irregularidad en este cobro de estas ochenta y nueve carpetas de investigación las estamos dividiendo en bloques se están citando a las personas que están relacionadas con este cobro diez por día de estas personas que hemos citado han comparecido siete personas de las cuales han señalado dos que han regresado el pago han reconocido que el pago fue indebido y han restituido el pago al apoderado legal del INVI el apoderado legal del INVI ya compareció en las ochenta y nueve carpetas haciendo suya la querella de fraude y él es el que se encargará de determinar si se da por reparado el daño o no tenemos insisto dos que ya cubrieron regresaron el fondo de los tres mil pesos de los cheques de cobrados indebidamente tenemos cuatro que acreditan que fue debido el cobro y quedaron de presentar documentación presentar datos para poder acreditar que el cobro fue debido un tercero que señaló que sí que sí el cobro fue indebido y pidió un plazo de diez días para cubrirlo y el apoderado del INVI aceptó el plazo para que se pueda cumplimentar ese es a grosso módulo que tenemos en relación a los cheques del INVI comentarles también que como dio cuenta el señor jefe de gobierno en las ciento ochenta y cinco carpetas de investigación que tenemos donde hay afectos ciento sesenta y seis inmuebles el perito especialista en ingeniería forense ya intervino en ciento cuarenta y un inmuebles haciendo la recolección del material que se está enviando a los laboratorios ya tenemos resultados de los laboratorios también esto es parcialmente el avance que tenemos en relación al perito tenemos también que las delegaciones políticas como es Benito Juárez nos entregó un expediente solamente no ha habido más entrega de expedientes Tlalpa nos entregó otro también que son los que se han acercado a las carpetas con las cuales hemos avanzado la delegación Cuauhtémoc comenta que por el tiempo de las construcciones que son antiguas no tienen expedientes ya no lo contesto así que va a hacer la procuraduría en este sentido al no tener la documentación que se requiere para que el perito pueda dictaminar el perito va a tener que hacer una serie de estudios de gabinete para poder precisar cómo era la construcción en aquellos puntos en aquellos inmuebles en lo que se puede hacer una maqueta virtual para ver las características del inmueble y compararlo con el material que ya fue levantado del lugar donde fue el incidente donde fue el colapso se hará el estudio correspondiente tendrá que ir bien sustentado porque este dictamen que nos dé el perito tendrá que ponerse en consideración en su momento a un juez de control quien tendrá que dar el resultado correspondiente también comentarles que de estas 185 carpetas 87 se encuentran radicadas en Benito Juárez 25 en Coyoacán 20 en Cuauhtémoc 6 en GAM 15 en Iztapalapa 8 en Tlalpan 1 en Venustiano Carranza 6 en Xochimilco y 17 en Fedapur así es como tenemos divididas las integraciones de las carpetas de investigación ¿Cuál es lo que lleva más el este es lo que tendré más es lo que deberían despedida de la un PiracWhite γ